El Real Valladolid 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 El Realadolid La gran novedad De la plantilla De Luis Carrion Para la cita de esta tarde El Valladolid es un equipo Diferente al Burgos Y contra el Burgos Sí que vimos claro Que teniendo Tres más cercanos En el medio A Balón Ni vamos a poder Tener más superioridad El Valladolid es diferente Y valoraremos Todo lo que creemos Que nos puede ir mejor Dentro de que el partido va evolucionando y cambia pero creemos que podemos hacer otras cosas que también les hagan daño que es lo que queremos, queremos ir allí hacer el mayor daño posible al Valladolid y hemos visto un montón de partidos de ellos para poder hacerlo y vamos con esa intención Sí, la verdad que muy completo para el aficionado y que sea del Pucela pues muy completo porque empieza mañana es un partido muy importante para el primer equipo que bueno, pues que ojalá que vengamos los máximos posibles aquí a apoyarles, luego el sábado nos toca a nosotros aquí también y bueno, un partido también que para nosotros también sacarlo significaría mucho y acabamos con el femenino de las chicas que también juegan aquí el domingo entonces pues bueno, un fin de semana bastante completo Lo ha dicho Álvaro Rubio para el aficionado del Real Valladolid, un fin de semana completo largo porque arranca hoy con el primer equipo mañana el Promesas y el domingo pues el equipo femenino entre todo esto evidentemente el División de Honor Juvenil los de la Liga Nacional y toda la cantera del conjunto de Zorrilla pero el filial el Real Valladolid y Promesas vuelve también a su feudo a los anexos a Zorrilla mañana a partir de las 4 de la tarde partido que le va a medir al último clasificado de la tabla hay que sacar los puntos sí o sí Intentar centrarnos en nosotros en hacer las cosas bien como estamos haciéndolas hasta ahora sobre todo en casa que estamos haciendo buenos partidos pero que no estamos consiguiendo los resultados que que queremos en cuanto a victoria sobre todo bien posicionados ordenados defensivamente que no que no tengamos fisuras y luego pues en ataque ser ser verticales y bueno y crear ahí peligro Bueno, más cosas a las 5 y cuarto de la mañana sale la expedición del Atlético Valladolid hasta Barcelona hay que llegar pronto a Barajas hay que coger un vuelo hay que desplazarse y jugar a la una en el Palau Blaguerana ante el todopoderoso FC Barcelona desde luego no no es el viaje más cómodo aunque desde luego sí es el partido más complicado de la temporada para este y para cualquier otro equipo evidentemente de la división lástima que no se pudiera amarrar por lo menos un punto el pasado fin de semana ante el Vidasoa ahora toca seguramente rendir plaza rendir jornada ante el líder de la categoría y empezar a pensar ya en las próximas citas eso sí como decía Miguel Camino siendo fieles al estilo seguir evolucionando nuestro juego seguir si nos puede servir para entrenar alguna cosa pero bueno ser reconocibles e intentarles competir al máximo y bueno pues a partir de ahí el resultado luego ya dirá si lo hemos hecho mejor o peor la primera vuelta creo que ha sido histórica y bueno pues esta segunda vuelta sabiendo que es más difícil aunque te enfrentas a los mismos equipos pero va a ser más difícil intentaremos mejorar o por lo menos seguir en ese en ese tren de arriba sabiendo que la dificultad de lo que conlleva y mañana a las siete partidazo lo van a poder ver por cierto aquí en directo en la ocho en Valladolid el encuentro que va a medir al balonmano aula con el balonmano elche o lo que es lo mismo al cuarto de la tabla con el líder de la clasificación partido muy importante también para el conjunto vallisoletano sí pero para la liga en caso de ganar el conjunto de Miguel Ángel Peña por arriba se iba a poner todo realmente espectacular de cara a la recta final del campeonato no obstante todos sabemos que va a ser una cita complicada es un partido que todos estamos con los vellos de punta vamos a jugar quizá con el equipo que está mejor en el momento es el que mejor está jugando el que mejor lo está teniendo el que el tener este parón que han tenido en competencia europea les ha venido genial porque están dando un nivel altísimo no solamente ganan sino que ganan con holgura y están sobresaliendo por encima de todo y que evidentemente es un gran equipo es una cosa que tenemos que tener en cuenta y que lógicamente van a venir aquí a dar la puntilla ¿no? ¿La posibilidad de ganar el partido? Bueno, pues ya habéis visto que llevamos desde el 28 de diciembre del 22 sin perder en casa por eso el partido de mañana es algo diferente es algo especial es algo que tenemos que conseguir que esto mañana sea una una caldera y que podamos ayudar al equipo porque creo que nos jugamos muchísimo no por perder nada pero sí que podemos ganar muchísimo Pues completamos la agenda polideportiva con otras citas tan importantes como las que hemos hablado en el mundo del deporte por ejemplo la jornada número 12 primera de la segunda fase de la división de honor de rugby con dos partidazos el aparejador en Burgo recibe al BRAC mañana a partir de las cinco y media de la tarde una hora antes a las cuatro y media el club de rugby El Salvador se enfrentará al Ciencias Sevilla también este fin de semana pendientes del partido mañana a las ocho en el polideportivo San Román del Molinas por Caja Rural en las islas en Canarias se podría asegurar el liderato el conjunto vallisoletano y también en las islas en este caso en Tenerife el club baloncesto Ponce se va a enfrentar mañana a partir de las siete de la tarde al Tenerife La Laguna partido correspondiente a la jornada número 19 Ha llegado el momento de cambiar tu vieja línea de cobre por fibra óptica En Fiber Green te ofrecemos llamadas ilimitadas a picos nacionales 500 minutos a móviles y además conexión a internet de 300 megas de velocidad por sólo 26,98 euros al mes para siempre Bueno pues como todos los viernes decimos suerte para nuestros equipos de esta misma tarde Eso es y feliz fin de semana les dejamos con la información meteorológica Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!